Hola amigos, ¿qué tal? El juzgado rechazó el pedido para variar la detención preliminar de Jennifer Paredes tras dar positivo al COVID-19. El abogado de Paredes Navarro, José Dionisio Quesnay, habría solicitado variar la medida por una menos gravosa tras presentar síntomas de la enfermedad. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. El octavo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional rechazó el pedido de la defensa de Jennifer Paredes, cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, para variar su detención preliminar tras dar positivo al COVID-19. El juez Raúl Wenceslao Justiniano Romero, titular de dicha instancia, declaró improcedente el pedido de la defensa por considerar que nuestro ordenamiento jurídico no prevé otra medida distinta a la detención preliminar, como sí ocurre con la prisión preventiva. Dictar una medida distinta implicaría que se estaría solicitando contra la investigada una medida de coerción personal. Entonces, se estaría desnaturalizando la institución de la detención preliminar, que es una cuestión breve para actos determinados. Por lo que no es posible que se pueda sustituir la misma por otra distinta. Por eso fue también la pregunta que se formuló en su momento, cuál sería la base legal para dictar una medida distinta. Porque si se dicta una medida de arresto domiciliario, se estaría trastocando la institución de la detención preliminar y estaríamos confundiendo y mezclando instituciones en estadios procesales distintos, lo cual no corresponde. Finalmente, se dispuso trasladar a Jennifer Paredes a un ambiente aislado y debidamente custodiada para que reciba atención médica del caso. Previa coordinación con personal de la Policía Nacional. La hermana de la primera dama, Lilia Paredes, pasó por el control de identidad tras entregarse a la justicia el último miércoles. La diligencia se realizó de manera virtual con participación de Paredes Narro. El abogado de Jennifer Paredes, José Dionisio Quesnay, había solicitado al juzgado variar la detención preliminar por una medida menos gravosa tras presentar síntomas leves de la enfermedad. Como se recuerda, la familiar del mandatario dio positivo al COVID-19 durante la revisión médica a la que fue sometida tras entregarse al Ministerio Público. Cabe indicar que Jennifer Paredes se entregó al Ministerio Público un día después de que se dictara una orden de detención preliminar en su contra. El Poder Judicial dictó detención por 10 días contra Paredes Navarro en el marco de la investigación que se sigue por el presunto delito de organización criminal. Junto a ella, se dio la medida contra el empresario Hugo Espino y su esposa. El martes, fiscales del equipo especial contra la corrupción del poder llegaron a Palacio de Gobierno para capturarla, pero no la hallaron. Un día después, fiscales del mismo equipo allanaron la vivienda del presidente Castillo en Cajamarca, también sin éxito. Al parecer, el abogado desconoce que estas medidas no pueden ser sustituidas legalmente. ¿Crees que fue muy descabellado hacer esta solicitud? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego! Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!